¡Vamos con Nico! ¡Eso es muy grande! Buenos días, estamos llegando a la clínica, vamos a operar a Nico. ¿Os acordáis que la rescatamos la semana pasada? Un gatito que estaba completamente obstruido. Pues bien, ha llegado el momento de entrar a la cirugía. Vamos para allá. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos con Nico. Totalmente torradito. ¿Ya se ha quedado? Totalmente, totalmente. ¿Dónde lo llevas? Aquí, a la consulta. Ya te sigo. ¿Dónde lo llevas? Sí. 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 Me lo puedes pelar ya. Todo bien peladito. Vale. Por ahí, trae el chie. Ok. ¿Está bien? ¿Te lo dejo en quiófano ya, Isidoro? No le sientan bien las drogas. Porque el animal en los últimos días está meando solo. Entonces me voy a limitar a limpiar bien lo que es la vejiga urinaria y voy a canalizar bien encima de la orita. ¡Suscríbete al canal! Es que tiene una dilatación de todas las ureteras y todo es brutal. ¿Ese huevito es la vejiga? Esa es la vejiga, sí. ¡Pipi, no? Sí. Ya me he arreglado. Tiene toda la industria en la pared. ¿Tú vas a ayudar? Sí. No. 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 Está tope ya, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Vuelve, pésala ahí que le matijala. Estamos intentando que nos visualizamos la entrada de los ureteres, imagínate tú. Los ureteres son estos. ¿No ves? El tubito ese que hay aquí. Va directamente de aquí a aquí, por ahí tiene la entrada. Estamos reparando la vejila ya, ¿vale? Sí, es mucho más complejo de lo que pensábamos. Sí. Se ven ahí, mira. Es que tú imagínate eso en un tubito, ¿eh? No, no, no. Eso es muy grande. Sí. 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 Sí, está saliendo el pipí por ahí. Sí. 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 Esta es la nueva fístula, que tiene la vejiga vacía ahora. Esta es. Hemos tenido que hacer una fístula debajo del ano y quitar el pene y todo. Si no, como tú decías, en cuatro días nos hubiéramos visto la misma. Se le va a dar una medicación, ¿cómo se llama? Britannicol. Britannicol. Bueno, estoy grabando esto, estamos de camino a casa, la operación ha ido bien. En un principio la intención era no amputar el pene, pero hubo que tomar decisiones intra quirúrgicas y decidimos hacerlo. El pene no era funcional, las paredes estaban engrosadas, muy dañado por las piedras y al final lo mejor ha sido eliminarlo. La operación se llama ureterostomía. Bueno, esperamos que, bueno, ya está despierto, se ha levantado, ya estaba haciendo pipí con normalidad, se le nota que está mucho más descansado y se siente mucho mejor. Así que nada, esperemos que en unos días se acabe de controlar el modo como va a hacer pipí a partir de ahora y lo vamos a llevar a su casa a Madrid. El chico que nos lo trajo se lo va a quedar y, bueno, nos alegramos muchísimo por él. Es un gatito adorable, es precioso, lo ha pasado muy mal y le hemos podido salvar la vida gracias a vosotros. Por favor, no os olvidéis que esto es un grupo de rescate, no podemos hacer esto sin vuestra ayuda. Por favor, dona, ayúdanos a seguir salvando vidas como la de Nico y tantos otros. Muchísimas gracias y dale al me gusta en este vídeo, compártelo, suscríbete, ayúdanos a que el canal crezca. Hasta mañana. 6 Gracias por ver el video.